Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres Cuando para el baile van Los tacos exuberantes Las lolas que son bien grandes Las colas bien pintadas Y esas guachas me van a matar Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres Mueve el tonto, mueve el tonto, mueve el tonto Mueve el tonto Mueve el tonto, tonto, tonto Mueve el tonto Mueve el tonto, me pone el ojo Este tonto que es la cola Mamita con esa lona Esta negra me va a matar Su perfume es un caramelo Le doy un beso en el cuello Chiquita te dejo el sello Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres Cuando para el baile van Mueve el tonto Mueve el tonto Mueve el tonto, tonto, tonto Tonto, tonto Sensual Sensual Los hinchas de Instituto Pueden hacer palmas, 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 palmas Eso Los hinchas de Racing de Nueva Italia Los hinchas de Instituto Los hinchas de Racing Los hinchas de Talleres Los hinchas de Begrano Se van, se van, se van, se van Yeah Los hinchas de Begrano Se van, se van, se van Lo quiere gozar Con el ritmo de la sallama Vamos a bailar Lo quiere bailar Lo quiere gozar Con el ritmo de la sallama Vamos a bailar Mueve el tonto Mueve el tonto Mueve el tonto, tonto, tonto Pero que pasa, mami Sonia Te quiero mucho Me quiero mucho Mucho, 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 mucho No se por qué te enojas Cuando te digo voy a salir No se por qué te enojas Cuando te digo ya vuelvo, va Chiquita te quiero mucho Ya no me mires el celular Estoy muy estresado Y la caravana me tiene mal Estoy muy estresado Y la caravana me tiene mal No tengo la gana larga, si sabes bien que voy a ensayar Es que viajame, bebé, y te maravilloso hay que sacar Chiquita, te quiero mucho, ya no me mires el celular Estoy muy entresado en el carabal Estoy muy entresado en el carabal Terremoto, te quiero mucho, te quiero mucho Mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho Solamente los hinchas del tallero con huevo, con huevo Vamos, 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 eso Te quiero mucho Silvia, te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero mucho, te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho No sé por qué te enojas cuando te digo voy a salir No sé por qué te enojas cuando te digo ya vuelvo, va Chiquita, te quiero mucho, ya no me mires el celular Estoy muy entresado en el carabal Estoy muy entresado en el carabal Terremoto, te quiero mucho, 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 mucho El Lucas ya me espera y usted pa' luego se ha que sacarte Chiquita, te quiero mucho, ya no me mires el celular Estoy muy entresado en el carabal Estoy muy entresado en el carabal Chiquita, te quiero mucho, 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 mucho Seguimos carnavaliando